Bueno, indiscutiblemente que sí, porque cuando un componente forma parte del desarrollo económico de un pueblo, país o nación, y esto desaparece, pues indiscutiblemente que afecta porque ya es una costumbre, es parte del sobreviviente económico. Y eso yo creo que hay que buscar una salida. Con respecto al asunto del canal que se está haciendo, pues creo que hay que buscar una salida saludable, sobre todo porque hay una forma de que se comparta y que se haga una compuerta de tal manera que se le proporcione una equa cantidad de agua a ese pueblo que tanto necesita. Porque si ellos producen, pues se dinamiza la economía de Haití y también deja de ser una carga para el Estado cuando un país vecino progresa.